Espera un desayuno perturbador, miren para acá, miren para acá, esto es lo que tiene, bien, este es mi desayuno, primeramente aquí tengo granadina, vale, perfecto, aquí tengo arándanos, aquí tengo remolacha y banana, cinco frutas, uno, dos, tres, cuatro, perdón, cuatro, vale, ya sabes, granadina, arándanos, remolacha y plátano, como tengo colesterol alto, pues debo consumir frutas, vale, aquí tenemos el segundo plato, tenemos, bueno, este se viene siendo el segundo plato, vale, pues pan de esta marca, vale, chapata, centano, aquí tienes todo lo que tienes, bien, y como siempre debo meterle un poquito de aceite de oliva a mi pancito que está acá, etcétera, con aguacate, es decir, tengo frutas, tengo cinco frutas aquí, vale, frutas, aguacate, arándanos, granadina, remolacha y esto, espero que les haya gustado este majestuoso desayuno que yo he preparado para, para mí hoy, gracias a Dios, ya saben que con desayuno no cojo corte, para mí el desayuno es la comida más importante del día, etcétera. Antes debes comer las frutas, vale, y luego empiezas a comer los siguientes platos, vale, las frutas primero, según los médicos, y luego esto. Gracias mis reyes, si quieren aprender inglés o aprender cómo hacer deporte de manera correcta, me puedes dejar correo electrónico ahí abajo. Bueno, dejaré mi correo electrónico en el primer comentario por si deseas contactar conmigo. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Thank you so much.